¿Qué tal? Mi nombre es Francisco Campos Barba. Soy actor. Tengo un recorrido bastante interesante porque he pasado desde estudiar interpretación en Sevilla a dirección de cine en Barcelona y me quedo en París con un maestro que se llama Philippe Golière. Ahí me especializo en emociones en el cine. Después de haber trabajado como actor y director, ahora tengo las ganas de volver otra vez a actuar. Y aquí estoy, para la gran pantalla, la pequeña pantalla, para lo que queráis. Me gustan mucho los pasteles, el vino tinto y lo que no me gusta son las aceitunas. Así que por favor, no me vayáis a llamar para comer aceitunas. Ahora, si es para comer pasteles, aquí estoy para vosotros.